En el estudio preoperatorio del paciente de prepilásic debemos hacer una serie de pruebas, entre ellas la refracción, conocer la dioptría del paciente, para saber si aparte de su prepicia tiene miopía, hipermetropía y astigmatismo. Por otro lado hay que hacer una tomografía corneal, ya que es ahí donde va a incidir el láser, por lo tanto tenemos que saber que esa córnea está en buen estado. Y por último hacer un estudio completo del ojo para garantizar que no haya ninguna patología que contraindique la cirugía.